Macano, Macano, Macano Me perdí con la esperanza de volver a estar contigo Y me enferma la tristeza al saber que te he perdido Que no quieres saber nada de mi Dime como llego a ti Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón ¿Cuánto daría por haber evitado esto que hoy nos mantiene separados? Cuánto daría, ay cuánto daría por estar te besando, por estar abrazando tu cuerpo igual que ayer Déjame volver contigo Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Y hagamos lo que diga el corazón Grita tu nombre El corazón no me responde Maldita sea la hora en que yo a ti te falle Ya no soy el mismo hombre Estoy sufriendo por tu amor Déjame volver contigo Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Déjame volver contigo Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Lo que diga el corazón Macano Nuevamente cantándole al amor El mismo faster Panamamusic.com.pat Y el bass Nayo Llegado al amor Llegado al amor Llegado al amor Llegado al amor Llegado al amor